La EEMT estrena la primera, línea cero, entre Moncloa y Atocha, el país. Comienza a circular una de las dos líneas cero, llamadas así por el ayuntamiento al ser, cero emisiones, cero coste. Para los viajeros, este martes 18 de febrero arranca el primero de estos servicios, según ha detallado el alcalde José Luis Martínez Almeida. La otra línea, que conecta Arguelles y Puerta de Toledo, se va a retrasar, o unas semanas, según explicaron fuentes de medio ambiente. El servicio desarrolla gran parte de su itinerario en el eje de Gran Vía. Prolonga su recorrido hacia el este siguiendo por la calle Alcalá, para girar en el Paseo del Prado y llegar a Atocha. Ambas cabeceras son dos relevantes nodos de la red de transporte público de la ciudad. Así, surca parte de Malasaña, Sevilla, Antón Martín o Jacinto Benavente antes de llegar a la puerta de Toledo. Dos líneas de bus no solucionan los problemas de contaminación, sobre todo cuando se elimina una en funcionamiento, criticó Rita Maestre, portavoz de Más Madrid. La política lamentó también la falta de previsión municipal al anunciar el estreno del servicio, de un día para otro. Con ellas intentan disimular que son el único ayuntamiento de Europa que quiere acabar con una zona de bajas emisiones, Madrid Central, que estaba reduciendo la contaminación en toda la ciudad, agregó en referencia a las rebajas de Almeida a Madrid Central. La primera noticia sobre el estreno de la línea 0 la dio el delegado de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Caravante, a primera hora del lunes en una comisión del área. No se preocupen, que habrá información, insistieron fuentes de movilidad al plantearles que los ciudadanos no sabrían cómo operaría la nueva línea.